Buenos días, mi nombre es Juan Pedro, soy uno de los monitores del programa de envejecimiento activo y durante el mes de septiembre hemos vuelto a nuestro horario de invierno. Tenemos tres grupos y las horas serían a las 8.45, 9.45 y 10.45. Durante el mes de septiembre estamos viendo que hemos aumentado la participación en los grupos puesto que se han incorporado todos los alumnos nuevos que se han ido apuntando durante el mes de julio y agosto. Recordar que para apuntarnos a este programa lo podemos hacer en la delegación de deporte pidiendo la hojita de inscripción o nosotros también en esta instalación, en el pabellón Manuel Villalba, os podemos facilitar la hoja para inscribiros. Le paso a Ana Linares que es la otra monitora del programa de envejecimiento activo. Buenos días, pues nada, simplemente comentaros también que seguimos manteniendo el servicio de ATS un cuarto de hora antes de cada clase en el que se toma la atención cada participante del programa en el que se hace un control del índice de glucemia y como novedad de este año pues también hemos añadido el índice de masa corporal y de esta forma intentar llevar un control de peso con algunos consejos nutricionales por parte de la ATS, de los monitores para así controlar un poquito lo que es el sobrepeso y demás a quien lo necesite. Por lo demás pues todo igual, a seguir todo el año, la rutina y nada, que se animen.